Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo que creo que está muy guay que además por el otro canal, por el canal de vlogs, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de info, me pedisteis que os enseñara como me maquillo cuando me arreglo un poquito más el fin de semana que es el maquillaje que veis ahora mismo, entonces bueno pues pensé que podría ser buena idea grabar el maquillaje pero unirlo a un arreglate conmigo, que creo que solamente he grabado uno en todo el canal y me apetecía hacer uno nuevo, así que esta vez os voy a enseñar como hacer este maquillaje como marcar un poquito las ondas como llevo ahora y el look que he escogido para una comida familiar así que nada, espero que os guste, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo dadle a like si os gusta y... Bueno pues lo primero de todo es preparar la piel, hidratarla, yo siempre pues eso, la limpio bien por las mañanas utilizo luego un tónico y el serum, el contorno de ojos y ahora antes de utilizar la hidratante os voy a explicar por qué no la uso y luego me maquillo, porque yo lo que hago es mezclar el maquillaje con la hidratante porque no me gusta una cobertura muy alta en el maquillaje, de hecho en verano yo no me maquillo no me pongo base de maquillaje como tal por cuando ya tengo un poco de color pero ahora que todavía el tiempo no quiere estar a nuestro lado, pues bueno, pues como me falta un poquillo de tono para igualar con el cuerpo mezclo el maquillaje con la crema, ¿vale? yo utilizo esta crema del Arroz Posay, que es Hydra Fast, la ligera y luego de maquillaje estoy utilizando este de Lancome, el Tame Miracle en el tono 45 que es como un base, no es muy oscuro entonces yo lo que hago es mezclo aquí en la mano un poquito de crema dos flus flus como digo yo y uno de maquillaje esto es lo que hago y entonces con las manos lo mezclo todo muy bien y me lo pongo como si fuera una crema hidratante entonces es mucho más fácil de aplicar y ya veis que bueno, que lo que hace es dar un tono a la piel cubrir un poquito pues alguna maquita, algún granito si tenemos o lo que sea pero que queda súper natural o sea, no... si os gustan pues eso, coberturas muy altas o pues que os cubra bastante más pues ya vosotros utilizaréis el maquillaje que os vaya bien pero a mí no, a mí me gusta algo súper ligero entonces nada pues aunque se... se aplica y se absorbe se asienta muy bien porque es como aplicar una crema hidratante siempre hay que tener cuidado para que no quede luego en ninguna zona sin haber aplicado en el pliego de la nariz por el cuello hay que bajar un poco para que no haya corte y listo ya lo tendríamos entonces ya lo siguiente es el corrector ¿vale? yo utilizo este desde hace un montón de años este de MAC que es el Pro Longwear líquido de fluido y el tono que yo utilizo en invierno cuando todavía no estoy muy morena es el NC30 ¿vale? y luego en verano sí que utilizo otro tono más oscurito que os voy a decir cuál es el NC35 es que parece a una X NC35 ¿vale? o sea es un tono más ya sabéis que en MAC tanto los maquillajes como los correctores tienen o tono rosace o tono amarillento el mío es el que tiende a amarillo y bueno ya veis que casi todo lo que es la base y el corrector la aplico con los dedos porque para mí es pues eso más fácil y como es un maquillaje para el día a día que tampoco es un maquillaje muy elaborado pues con eso basta si a lo mejor ya me quiero maquillar pues para ir a una boda o un poquito más así más profesional no para que dure más pues sí que utilizo brocha pero la verdad es que bueno me apaño bastante bien con con los dedos y luego yo también aplico un poquito aquí aquí yo a veces lo tengo un poco como rojito uff me he echado mucho pero mira ahí tengo una marquita entonces a mí lo que pasa es que aquí lo que es el pliegue de la nariz se me marcan mucho las venitas entonces por eso la aplico ahí luego pues si veo por ejemplo aquí y aquí también se me marcan como tengo una zona como con más venitas entonces me lo pongo ahí para cubrirlas un poquito por ahí también es que últimamente es como que se me marcan mucho las venas y a mí antes no me pasaba eso luego un poquito aquí también que se me suele enrojecer este corrector me gusta mucho porque aparte de que es súper fácil de aplicar dura muchísimo tiempo o sea es de de larga duración y cubre un montón y yo que tengo tantas ojeras después de probar muchísimos muchísimos correctores este es de los que más bueno es el que más me ha gustado y lo llevo utilizando ya un montón de años vale pues ya estaría el corrector entonces ahora que estamos en época de calor aquí que amanece mucha humedad pues siempre intento matificar un poco el maquillaje con polvos vale traslúcidos los que queráis yo estos son de la marca esta que las compré en internet de MOA Makeup Academy creo que es que es una marca inglesa muy baratita que los tengo hace miles de años y bueno por gastarlos no me voy a comprar otros nuevos y ya tengo estos creo que me va a pasar que la vida normal me maquillo en el baño entonces aquí no tengo tanto tanta maña pero bueno lo que hago es aplicarlo a la zona T en la frente en la nariz y en la barbilla y luego un poquito lo que es la zona de los ojos para asentar bien el corrector vale y ya está ahora ya pasamos a los polvos bronceadores que también desde hace un montón de años he utilizado estos de MAC vale el brown sin powder el tono refined golden no sé si lo llegaréis a ver que es un tono así como pues eso bronceadito lleva partículas doraditas y no sé a mi me gusta un montón yo utilizo con esta brocha y sobre todo hago pues eso bajo del hueso del pómulo en la frente y en la mandíbula os hago como un 3 veis un 3 y luego otro 3 aquí también porque como ya habéis visto en mis vídeos de vlogs que tengo un canal de vlogs si no lo sabíais os lo dejo por aquí y hay un vídeo en el que os digo que si es que tengo papada lo tengo papada y realmente no tengo papada aunque lo parezca sino que lo que pasa es que la distancia de mi barbilla al cuello pues es mínima podéis ver no caben ni dos dedos entonces pues da esa apariencia de papada y lo que yo hago es pues dar un poquito de profundidad con el con el bronceador con los polvos para que parezca que hay más distancia pero no vale entonces bueno esto ya estaría y luego a mi me gusta un poquito así por la nariz y ya está y ahora ya pasamos a los ojos que yo bueno un maquillaje súper normal súper neutral me gusta utilizar últimamente esta sombra de ojos marrón de Kiko que es una sombra que tiene también partículas brillantes es la tono el tono 03 de las de Smart de estas cuadraditas entonces lo que hago es me voy a aplicar por todo el párpado móvil la sombra marrón yo no me complico mucho la vida aquí haciendo difuminados ni ahumados ni nada de eso o sea ya pues lo que os digo si queréis un maquillaje un poco más elaborado pero pero para el fin de semana o para hoy por ejemplo que eso que lo que voy a hacer es ir a una comida familiar y luego pues a lo mejor hacer alguna foto o lo que sea dar una vuelta pues esto es lo que suelo hacer los fines de semana entre semana no me maquillo así o sea entre semana es un maquillaje mucho 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 más natural vale y luego para que no quede así tan vale de esta paleta de L'Oreal que es la paleta de Smoky todos estos colores que están súper chulos pues yo voy a utilizar este de aquí como rosita marrón para crear la transición vale del marrón al resto del párpado para que no quede ahí tan brusco y ahora nada un tono más clarito para debajo para el hueso de la ceja debajo y listo no os preocupéis porque veáis que a lo mejor pues eso se me ha salido un poco por ahí y tal eso luego lo arreglamos y ahora ya lo que hago es delinear el ojo yo lo hago con un con un eyeliner en crema vale en este caso es de Maybelline pero tenéis un montón y con un pincelito plano y aquí sé que me vais a perdonar pero necesito concentración porque si no me sale muy mal entonces yo lo que hago con el dedo ya sé que está muy mal pero no sé hacerlo de otra manera ya veis que bajo hasta el lágrima vale no os preocupéis si el trazo no es perfecto porque yo lo que hago es que con un bastoncillo corrijo un poquito no sé si me ha ido el trazo ya tenemos el delineado hecho yo lo que hago es luego con un lápiz negro marcarme un poquito lo que es la línea del agua pero de superior y que quede como la pestaña más tupida y luego antes de pasar a la máscara de pestañas a mí lo que me gusta es limpiar un poquito la zona con corrector y entonces con la brocha voy limpiando esta zona a ver si se utiliza como una bomba de borrar y entonces ya paso a la máscara de pestañas en este caso estoy usando esta que no me gusta mucho pero bueno podéis usarla que mejor os vaya a mí hay una de L'Oreal que me gusta mucho que es la de una que es el bote morado y dorado desde la raíz voy cogiendo y en movimientos en zig zag si por ejemplo os mancháis el párpado con la máscara de pestañas que el bastoncillo es mi herramienta mágica cuando me maquillo se va súper fácil o sea no lo entiendéis con el dedo o nada porque se va a emborrar o sea con las bastoncillas se va como si fuera una goma de borrar totalmente y ya los ojos estarían yo lo único que hago luego de las cejas es los días que a lo mejor me las quiero rellenar un poco pues me las relleno si no pues con un cepillito de estos las peino y listo que por cierto estoy uy estoy en la búsqueda de de una máscara para cejas pero que sea transparente que solamente las fije porque se me mueve mucho y no sé para que me recomendéis vosotras si conocéis alguna que vaya bien pues dejándolo en los comentarios y nada ya lo último es el blush el colorete que utilizo este rosita de esta paleta de blanco que es el tono 01 rose flush y aplicamos así un poquito la nariz también me gusta y luego ya el toque final que no sé qué haría sin esto hoy en día es el iluminador que yo utilizo este bueno está muy reventada el bote pero para que lo veáis es este de H&M en el tono champagne gold porque creo que hay tres tonos pues es un tono doradito y entonces es en crema vale entonces yo lo que hago es cojo un poquito pongo aquí y empiezo a difuminar a toquecitos incluso por el arco de la ceja lo mismo en el otro lado y ahí debajo vale yo lo que voy a aplicar un poquito aquí en el arco del labio máscuro de cupido y un poquito también aquí en el hueso de la nariz y lo que me queda lo aplico un poquito más en las manzanitas y luego me gusta aquí en el lagrimal con el sobrante que me quedan en los dedos ahí lo pongo y ya lo último son los labios que en este caso pues como me voy a poner un vestido negro que ahora os lo enseño pues me voy a pintar los labios de rojo entonces primero los perfilo vale con un perfilador este es un poquito más tirando a granate pero bueno me gusta luego como queda y lo primero que hago es perfilar los labios y luego los relleno vale con esto lo conseguimos que dure mucho más el labio que pongamos y bueno en este caso no es el mismo tono que el que yo voy a poner que es este rojo rojo pero que intensifique más el color que pongamos después y ahora voy a utilizar este que es de L'Oreal de estos que llevan el aplicador así y llevan el polvito dentro y es el tono 007 Say My Name en este caso queda un tono como más cereza porque como le hemos puesto un granate debajo no queda el mismo rojo pero a mi me gusta más esta tonalidad del rojo como me queda y ya estaría el maquillaje o sea ya veis que es súper fácil ya os digo que entre semana no me suelo hacer ni el delineado del ojo algunos días sí no suelo utilizar tampoco esta sombra marrón sino simplemente la rosita que os he enseñado para hacer la transición es la que me pongo en el párpado móvil y listo máscara de pestañas y el resto sí que todo igual menos los labios también pero bueno el fin de semana pues sí que dependiendo un poco del look o de la ocasión pues me maquillo un poquito más y este sería el maquillaje que yo suelo tender más a utilizar y nada lo voy a enseñar un poco que bueno ya tengo el pelo seco y un poco las las ondas bueno o sea si es como se me queda el pelo cuando me lo dejo secar al aire y entonces voy a enseñar un poco como marco más las ondas con las planchas voy cogiendo mechones ¿vale? por ejemplo este del principio todo el rato es igual ¿eh? pero le voy a enseñar un poquito entonces lo que hago es doblamos hacia adentro dos segundos doblamos hacia afuera vamos bajando dos segundos doblamos otros hacia adentro y se marca la onda como si fuera un poquito de onda de agua lo mismo con el siguiente mechón doblamos hacia adentro doblamos hacia afuera doblamos hacia adentro a mi es que no me gusta marcar todo todos los mechones porque me gusta pues eso que me quede un poco más como desenfadado y luego lo que hago es utilizar este cero de Mercadona de Deliprus que es el que llevo usando hasta millones de años entonces lo aplico así en la palma de las manos y empiezo a aplicarlo por todo el pelo de medios a puntas para sellar bien la punta pero también pues para ayudar un poco a a desmarcar ¿no? y a deshacer un poco la onda que es como que se me queda el pelo como muy chafado de arriba y a mi me gusta más más a lo loco y nada vamos ya a elegir el look bueno pues espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya servido de utilidad que os haya entretenido que dejadme en los comentarios si os ha gustado si vais a poner en práctica el maquillaje o el peinado y nada que nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis suscribiros he usado enorme